En materna, su nene necesita sostener una alimentación gordura. ¡Ahí viene el avioncito! Alimentéelo con neneína, enriquecita con vitaminas, minerales y proteínas. Neneína pone en marcha el desarrollo de su nene. ¡Se la come volando! ...de su alimentación. Ahora Herbert te ofrece la línea de alimentos infantiles más variada y balanceada. Sopas como hechas en casa. Frutas especialmente seleccionadas y los vegetales más frescos. Para la alimentación balanceada y nutritiva que tu bebé necesita. Y hermer, porque tú solo quieres lo mejor para tu vida.